Los cristales llevan cera y silicona. Los limpiadores de cristal llevan cera, silicona, llevan buenos productos para que cuando lo vuelvan a tocar se vuelvan a manchar. Entonces mira, cuando tocamos el cristal, cuando tocamos el cristal, se queda manchado. Entonces, cogemos papel y el limpiador de cristal, madera, a hacer de afilejo. Siempre con papel. Siempre con papel. El cristal, la madera, a hacer de afilejo, siempre con papel y en este sentido que vamos a ver. ¿Vale? Con paños de esto de... De galletas especiales para atrás también. Bueno, de cristal. Pero que estén siempre muy secas. Una galleta, sí. Sí, echamos muy poquito. Imagínate que esto es papel, ¿vale? Que no tengo que ver aquí. Esto es papel, ¿vale? Si limpiamos el redondo, lo que conseguimos es que la bacteria se quede aquí, por fuerza centrífuga, la bacteria está aquí. No está esparcida. ¿Vale? Y luego toca este cristal y no deja la huella. ¿Vale? Sí.